a esta serie final alis castillo bueno si bastante contento de estar adentro fue algo que tuvimos que luchar hasta el final y bueno gracias a dios conseguimos lo que queríamos alis háblanos de el dirigente el dirigente luis rojas que le decía a ustedes ustedes estuvieron al borde de la descalificación y ganaron el partido grande el sábado y ganan el día de hoy bueno la verdad siempre nos tuvo motivados siempre estuvimos aguerridos con ganas de ganar y bueno aquí estamos con esa misma gana llevando el campeonato que tú nos puedes decir con la final arrancando este miércoles que se puede esperar la verdad a seguir jugando como estamos jugando fuerte entregándonos los 27 agos hasta el final y bueno ayudarnos de ese campeonato que tanto nos merecemos después de haber peleado tanto para estar adentro bueno gracias alis gracias a ustedes las palabras de alis castillo y y y y Gracias por ver el video.